Muy buenas a todos, genios, genias, yo soy Gladup Y vosotros no Y bienvenidos una semana más a No Queda Slur Ese momento en el que necesitas hacer pis urgentemente y el ascensor está arriba del todo Esto es un buen truco, desde luego ¡Naaaaa! ¡Uh, a ver, me va a... ¡Acaplín! De las cosas más random y apoteósicas que vais a ver en este juego Se queda uno de vida después de una pesca congénita Ahora tiene a dos bots gateando Unas Bucky Bombs, marca gol entre dos Se pone a bailar junto a Groot Le pescan de la cabeza Ahora Groot Y de repente... El pescador pescado Vamos a deleitarnos con la explicación tutorializada de este joven aprendiz de la comunidad de Fortnite Que nos aclara, nos dice y nos induce a algo que puede ser muy bueno Aunque bueno ¡Juzgad por vosotros mismos! Te dejas a 50 de vida, pues se hace un suelo y se va hacia aquí Y caerá, mira, después picas esto, abrirá la puerta y caerá Mira ¡No! 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 No hay tranquilidad en la carretera Todos los coches pueden chocar con piedras que no se habían buscado previamente Los coches de explochoque, como los llamamos aquí en Fortnite Pueden explotar y explotan Sale el dueño Se esconde detrás, aunque vaya a explotar Si es que la explosión es inminente Y otro más ¡Eso es! ¡Claro que sí! Cúrate un poco Cúrate un poco que me estás ya poniendo malo Una falsa esperanza Porque creíamos que habían desaparecido Que se habían relajado Que habían huido Que había menos agua y por eso ya no estaban Pero en circunstancias como estas siempre acaban volviendo El tiburón, el tiburón, el tiburón, el tiburón El tiburón Sin duda es fantabuloso la intención de piratear algo Para que sea todavía mejor Pero hay que mirar antes de cruzar ¡Claro! Muchos no tendrán fe Pero yo veo que Arturo tiene 9 puntos de torneo 15 de vida Bajando Un buen loot Buenos materiales Y unas clases de nado Que se han demostrado durante toda su infancia Porque su madre hizo todo lo posible para que fuera a natación Vas a llegar La pregunta es Si hubiera seguido nadando ¿Hubiera llegado? Os leo en los comentarios Como siempre Muchísima gente que fracasa en sus acciones Pero también tenemos otras que no lo hacen Todo lo contrario De hecho Estoy muy orgulloso de mostraros estas Epic Plays ¡Centro vídeo! ¡Ohhh! ¡Ya! I think he's dancing He's dancing He's doing the Thing Pues nada, genios Espero que os haya gustado Nos vemos la semana que viene Recordad Que podéis enviarme vuestros clips A través de Instagram A través de Twitter Con el hashtag No queda Slurp Y los iremos revisando A lo largo de esta semana Para publicarlos cada sábado Ya lo sabéis Ya lo sabéis Por supuesto Te animo también A que me sigas en mis redes sociales Hago directo en Twitch Todos los días Y también subo vídeos a YouTube Casi todos los días Lo tenéis todo abajo En la descripción No me entretengo más Y os deseo una buenísima semana Y recordad No Queda Slurp El tiburón El tiburón El tiburón El tiburón El tiburón